Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Tarde de sol, segundo día de la semana. Hoy no vamos a hablar de temas que tengan que ver con política, pero sí temas del diario Convivir. Hace muy poco tiempo me comunicaban una suplantación de identidad en Twitter. Twitter, se trataba de la suplantación de un príncipe árabe que comenzaba a seguir a muchísimas uruguayas, también a muchos uruguayos, en aquello de construir un perfil creíble. Evidentemente era un algo raro la historia, a la cual quise seguir. Y después, durante un mes tuve diálogos con este ufurpador de identidad que comenzó hablando de cosas de todos los días. ¿Quién eras? ¿Cómo eras? ¿Qué hacías? ¿Por qué eras periodista? ¿Dónde? Ese tipo de sentimientos lo hacían un tipo humano, solidario, filántropo, con una fundación para niños en África, en la lucha contra la eliminación del hambre. Por ahí empieza la historia de este hombre que muy pronto te va a llamar My Queen, te va a prometer conocer a tu padre, ser reina para toda la vida, te va a decir que formás parte de los designios que le tenía preparado Allah en la vida para unir el mundo oriental y el mundo occidental. que eras la mujer que le hacía falta para tener esa visión de mundo que le va a ayudar a reinar con sabiduría y amor y felicidad para su pueblo. Lo primero que te va a pedir X es que le dones a su fundación. Este es el formulario que te va a enviar un reverendo ligeriano a tu correo. Esta es la primera etapa del juego de este estafador. Este estafador le promete cosas a las mujeres. En los últimos días hemos estado en contacto con mujeres uruguayas y con mujeres de otros orígenes que estaban siendo estafadas por este señor. Después vienen otros juegos y vienen otras cosas. Después vienen grandes historias de amor, sofocados, poemas de amor que te envía a la mañana. Es un hombre que tiene el cuidado de saber quién sos y dónde estás. De ser celoso, posesivo, obsesivo. Y de enojarse si no le contestás. Después te va a contar una historia como que lo estafaron. Lo estafaron. Su padre, el rey. Eso es fantástico. Su padre, el rey, le cerró las cuentas. Y entonces necesita que lo ayudes con dinero. Que le tenés que mandar a determinadas personas. En este caso, y porque obviamente yo estaba jugando al juego, empecé a averiguar más datos. Con los cuales, bueno, me llegaron algunas cuentas y algunos nombres de los Estados Unidos, de algunos países de Europa, preferentemente de Grecia. Varios blancos implicados y las transferencias se pedían por Western Union o MoneyGram, porque son aquellas que cobran menor comisión. Bueno, ¿qué es esto? Esto se conoce en el mundo como estafa nigeriana. Nigeria 419 es el nombre del delito, más precisamente, que se ha jugado en todo el mundo, pero que hoy llega a Uruguay. Llega de la mano de este príncipe, se llama de Uruguay de la mano de generales o altos mandos del ejército de los Estados Unidos. Llega de la mano de algunos artistas prestigiosos o llega de la mano simplemente de algunos personajes muy sofisticados que tienen las redes y, por supuesto, muy, muy lindas o, por supuesto, muy, muy lindas. Porque esta estafa se hace para todos los sexos. Esto, obviamente, nosotros pensamos que no lo íbamos a vivir, que acá no iba a llegar. Son jóvenes, particularmente los que han detenido en esta maniobra, que tiene brazos largos por todo el mundo. Jóvenes africanos, nigerianos, no tienen ganas de trabajar. Hay redes que trabajan en justamente aleccionarlos para conquistar mujeres y hombres, para luego pedirles todo este tipo de donaciones y todo este tipo de triquiñuelas que empiezan por una donación a una fundación y terminan en el orden de los 10, 20 o 30 mil dólares según el perfil de la mujer. Los nigerianos trabajan en este tema y trabajan mucho hasta en líneas de investigación para ver cómo pueden captar la atención, cómo pueden enamorar, engañar y confundir. ¿Vos pensás que estás enamorada de un príncipe? Que se puede convertir en sapo en cualquier momento, obvio, ¿no? Que indudablemente el príncipe es una estafa, es un nigeriano que vive en algún lugar muy pobre, muy lejos de ese castillo de las mil y una noches que a vos te tentaron aprobar. Y lamentablemente, lamentablemente, muchas mujeres uruguayas también están cayendo en estas redes. Hay denuncias en Uruguay sobre este tema y, por supuesto, nosotras realizamos nuestro aporte de pruebas para que se tomen en cuenta por lo menos algunos de los puntos en los cuales se manifiestan estas líneas de delito. La soledad a veces es cruel y duele. Y a veces el solo hecho de sentirte tentada por una fantasía distinta, por un hombre distinto, por alguien que te contempla a cada minuto, por alguien que obviamente está destinado a servirte, pero a cobrarte por ese servicio, que tienen una modalidad de juego que realmente es importante de analizarlo, es importante de mirar cómo van tejiendo esa trama en la cual están enredando. Nigeria 419. Recordalo, buscalo en las redes, vas a encontrar muchísima información. Hay muchas mujeres uruguayas que se les planteó empezar a colaborar en esta fundación, a la cual llegarían con un príncipe para tener sexo bajo las estrellas. Que luego vendría a Uruguay a conocer a su familia para presentársela al rey para que fueran finalmente reinas. Podríamos pensar que es todo fantasía. Si a vos te tocó, no tengas vergüenza. Nosotros colgamos en nuestras redes sociales, es realmente, bueno, el teléfono ahora lo tiene que decir porque está grabando. Ese personaje es una mentira. Ese personaje es un estafador. y por más que te puedan gustar, como por acá, este personaje, que al ser bloqueó los mensajes en su muro y que además cambió el nombre de su muro en las últimas horas, está hoy siguiendo a muchísimas personas en el Uruguay, algunos políticos, algunos dirigentes, algunas personas públicas, por sobre todas las cosas, está estafando mujeres. No te dejes estafar. Colaboremos entre todos. Bloqueemos estos muros. Bloqueemos los que nos parecen sospechosos. Abreguemos un poco más. No hagamos donaciones porque junto con las donaciones se hace una usurpación de identidad de tus propios datos que son utilizados luego para otro tipo de maniobras. No queríamos contarles eso, después ampliaremos, después escribiremos un poco más sobre todo esto para que tengan información cabal. No se dejen engañar. Es una mentira.